Hola a todos, yo soy María, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo otro house tour. Esta es la casa donde he estado viviendo estos últimos cuatro meses y ya dentro de poco, dentro de un mes apenas, nos vamos a volver a ir. Pero me hacía ilusión grabar este vídeo, enseñaros dónde he estado viviendo aquí en Berlín y también para mí, porque me hace ilusión tener este vídeo para recordar este tiempo de mi vida. Así que nada, os voy a enseñar. Pues si vamos hacia la derecha, aquí está lo que es el salón barra comedor. Aquí tenemos este mueble en el que guardamos bastantes cosas en los cajones, tenemos aquí la plantita y tengo ahí pues cosas mías, mi ajena, las llaves, etc. Y aquí es la zona del sofá, sala de estar, que tenemos aquí pues mesilla con el sofá y la tele. Y aquí tenemos una lamparita. No hay mucho más en este salóncito, ya pasamos a la parte de donde trabajamos. Y aquí esta mesa la verdad es que me gusta mucho porque es muy amplia. Aquí tengo mi portátil y ahí está el ordenador de mi novio y es donde trabajamos todos los días. Y también comemos aquí. Cuando llegamos estaba pequeña, estaba sin sacar estas partes, pero nosotros lo sacamos para tener más espacio. Bueno, aquí ahora lo veréis todo, es la cocina. Aquí es donde cocino siempre, todos los días. Me gusta bastante, es muy bonita. Aquí es donde suelo pues cortar las cosas. Aquí tenemos la licicerámica, me parece que es una cocina muy chula. Me gusta mucho que tenga aquí esto para colgar cositas, que tenga aquí las plantitas. Y nada, aquí guardamos pues las especias, el café, etc. Y nada, y aquí está el frigorífico escondido. Bueno, para que lo veáis mejor, esta es la zona donde siempre cocinamos. Tenemos aquí una pequeña encimera que es donde siempre corto las verduras y preparo todo. Bueno, aquí está el fregadero, ahí siempre ponemos los platos para que se sequen. Aquí tenemos una tostadora y una hervidora de agua. Y bueno, aquí tenemos la vitrocerámica y aquí tenemos el horno, que le hace falta ya limpiarlo. Pero bueno, tenemos bastantes cajones y armarios, así que está bastante bien. Y en este armario tenemos el frigorífico, que es bastante pequeñito, pero bueno, nos hace falta ya ir a comprar comida. Y me parece que queda bastante mono en la cocina, más que si se viera que es un frigorífico de verdad. Pero es verdad que me gustaría tener uno un poco más grande. Aquí arriba tenemos especias, café, vitaminas, té, cosas así. También tenemos un test de antígenos que en los supermercados en Alemania los venden. Y no sé si lo hacen en España también, pero si quieres hacerte un test de antígenos lo puedes comprar. Y ahí tengo el cacharro de las medicinas y algunas copas. No creo que valga la pena enseñaros todos los armarios, pero bueno, os voy a enseñar estos de aquí. Aquí tenemos platos, comida... La verdad, no los tenemos muy organizados, como podéis ver. Es bastante luminoso y eso me gusta mucho porque siempre cuando me despierto por la mañana entra toda la luz por aquí. Pero eso también significa que hace mucho calor, los días que hace calor esto se calienta muchísimo. Pero bueno, me gusta mucho. Este es el balcón, que está bastante chulo, pero la verdad es que no solemos estar aquí fuera porque es pequeñito y no está muy limpio. Esto es el balconcito. Que es muy bonito y me gustan mucho también las vistas de las casas de enfrente, que son muy bonitas. Bueno, y ahora os voy a enseñar el resto de la casa. Aquí tenemos el baño y este es nuestro baño. Como podéis ver, aquí tenemos el lavabo con el jabón, los cepillos de dientes, la pasta de dientes. Y bueno, aquí no tenemos muchas cosas. Antes tenía aquí un montón de cosas de cuidado de la piel y esas cosas, pero lo he guardado en el armario. Y ahora simplemente tenemos el enjuague bucal, el hilo dental y aquí tengo el cepillo del pelo y mis cosas, maquillaje, cremas, etc. Y también guardo aquí las gafas, las lentillas, el líquido de lentillas y eso. Las toallas es verdad que no las tenemos muy bonitas, las tenemos aquí colgadas de la puerta y aquí tenemos más toallas pequeñitas colgadas. Podríamos tener todas las toallas bien puestecitas, bonitas, pero la verdad es que las usamos un montón y siempre las tenemos más a mano. Y en este armario, aquí dentro, tengo todas las cosas para el cuidado de la piel, tónico, crema hidratante, limpiador, etc. Tenemos también desodorantes, otras cosas, compresas, bueno, y más cosas ahí arriba. Aquí abajo tenemos detergentes, etc. Y aquí está la lavadora, yo nunca había tenido una lavadora de este estilo, pero bueno, se abre por aquí arriba y eso se abre y ahí dentro pues está, bueno, no lo puedo hacer así, pero bueno, os lo imagináis, ahí dentro se mete la ropa. Los rollos de papel higiénico los guardamos ahí arriba, aunque no queda muy bonito, pero queremos tenerlos a mano en el baño. Aquí tenemos el cesto de la ropa sucia, ahí la papelera y aquí el váter. Es un baño bastante bonito, la verdad es que me gusta mucho y bueno, lo último que queda es la ducha, perdonad porque está un poco mojada todavía y tenemos que pasarle un trapo. Pero me gusta un montón porque es súper amplia y aquí te puedes duchar súper a gusto. Y luego seguimos y aquí al final del pasillo tenemos el trastero y aquí la habitación que os voy a enseñar ahora. Bueno, y esta es la habitación, aquí podéis ver la cama, aquí es donde dormimos. Me gusta mucho esta habitación también porque es muy luminosa, me encanta la ventana y las vistas de la ventana. Lo malo es que las cortinas no son totalmente opacas y siempre entra luz por la mañana y eso, sé que te despiertes antes, pero bueno. Aquí tenemos una caja porque hemos estado empaquetando cosas para mandarlas a España, entonces aún nos queda otra caja por mandar. Y bueno, aquí tenemos el armario que es donde guardamos la ropa. Si queréis ver más mi armario tengo otro vídeo en el que organizo mi armario, pero bueno, no tiene más, es donde guardamos toda la ropa. Y tenemos aquí un ventilador porque siempre hace mucho calor últimamente y lo encendemos. Y bueno, esta esquina es un poco caótica porque tenemos muchas cosas, tenemos las maletas, mochilas, mis zapatos, pero bueno, eso voy a intentar organizarlo un poquito más. Y nada, aquí tengo otra maleta y ya está, esta es la habitación. Este es el armario del pasillo, no os lo voy a enseñar mucho porque tampoco tiene nada y está un poco desordenado, pero en este armario tenemos también esta cómoda donde tenemos cajones para guardar más ropa y aquí pues guardar libros ficcionarios y cosas un poco pues que no usamos demasiado y las guardamos aquí. Aquí también guardamos el temerero, la aspiradora y esas cosas. Aquí tenemos una, aquí tenemos una encimera, una cómoda, una cómoda, pero nosotros lo sacamos para tener, uy, y no sé, hay que decir. No sé si quieres enseñar el barco, que lo puedes también. A ver, aquí tenemos un test de, uy, que se me cae todo. Aquí tenemos un test de COVID que no sé si en España los tiene, pero ya se me cae otra vez. Tenemos ahí la ventana y también entra mucha luz, eso no sé, uy, que se me cae esto. Me gusta mucho la ventana, jope. Y ahí, bueno, aquí también guardamos el temedero, el, la, aquí también guardamos el temedero, el, el, a ver, que no se mueva. No sé siquiera. Gracias por ver el video.